Recuerda que para ver más información o comprar este artículo, el link te lo dejamos en la descripción de este video. Resolución de video 1080p HD, Ip67 impermeable cámara de vigilancia con asombroso video Full HD 1920 multiplicado por 1080 y visualización en vivo, mayor claridad de imágenes que le brindan una sensación de inmersión. Y la cámara es fuerte y robusta para soportar condiciones climáticas adversa. Detección humana hay como una mejora de la detección de movimiento simple. El algoritmo de inteligencia artificial ha integrado detecta de forma precisa el movimiento de las formas humanas en tiempo real. Cuando las personas ingresen a su área de detección personalizada, recibirá una alerta de inmediato. Protección proactiva al detectar movimiento humano. La cámara Ip de CTQ-3N puede parpadear automáticamente o configurarse manualmente para iluminar los dos focos y disuadir a los visitantes no deseados. Tres modos de visión nocturna además del modo blanco. Y negro y modo de visión nocturna en color. Dispones del modo de visión nocturna inteligente. Activándolo, ZVIZ CTQ-3N cambiará automáticamente del monitoreo en blanco y negro al monitoreo en color. Encendiendo los focos cuando detecte movimiento humano. El video de alerta se grabará a todo color, para que obtenga todos los detalles necesarios. Para ver más información o comprar este artículo, el link te lo dejamos en la descripción de este video. Gracias por visitarnos y te invitamos a que pases por nuestra web comprarmejorestop.com para que veas las últimas novedades en distintas categorías. Gracias. Gracias.